por encima de los intereses de las clases sociales y que tiene el objetivo de conciliar pugnas, intereses para beneficio común. Esa teoría ilustrada finalmente de que el Estado es fruto de la razón, no es aceptado por Kant. Los Estados nacionales, en su visión, tienen las prerrogativas y los intereses nacionales. Y siendo muchos, siendo varios, también se enfrentan. Es decir, un Estado hace la guerra a otro. ¿Por qué hace la guerra? Por las mismas razones que pueden suscitarse las guerras internas. Es decir, las guerras internacionales tienen en el fondo la misma causa que las motiva a apropiarse del territorio del vecino, someter a la esclavitud a los hombres, niños, vecinos, esclavizar, someter a las mujeres, arrebatarles los bienes, etc. Entonces los Estados cuando declaran la guerra unos contra otros, o cuando hacen la guerra, a veces sin declararla, tienen como última motivación el deseo colectivo de la población de un Estado y especialmente de los gobernantes de realizar objetivos de dominio. Es decir, mientras el hombre se comporte y sea como un animal, lleno de pulsiones, de deseos, de ambiciones, de ese impulso por dominar, someter y pisotear al otro, va a haber guerra. Y la guerra puede ser a nivel internacional entre estados, o puede ser interna, de unas clases sobre otras para someterlas a las buenas clases. El mismo motivo impulsa a la guerra. Entonces Kant como piensa racionalmente, asume que en algún momento el hombre va a actuar mayoritariamente, no solo unos cuantos. Siempre ha habido unos cuantos hombres que han actuado racionalmente, pero sin ningún influjo, diríamos macroscópico. Es decir, que influyan sobre la sociedad. Al contrario, la sociedad lo ridiculiza, se burla, por ejemplo de él. Bueno, él tenía mucho prestigio, pero no se tomaba en serio su filosofía política. Pero él piensa que cuando no sea uno ni unos cuantos los que actúen racionalmente, esto significa sin seguir los impulsos animales, del dominio del vecino. Y sea la mayoría de los ciudadanos de un agregado social, quienes se conduzcan racionalmente y especialmente sean los gobernantes. Entonces ya no va a haber guerra. La paz, por lo tanto, es una consecuencia de la acción racional, individual y colectiva. Y ha de ser paz perpetua cuando prevalezca en la mayoría esa acción racional. Cuando la sociedad sepa aplastar a quien quiere dominar, a quien quiere aplastar a su vecino, someter a su vecino, sea otro estado o sea simplemente la persona instalada. Entonces, la causa de la guerra es la manera como se conduce animalmente, como animales los hombres. Y la paz perpetua ha de ser una consecuencia, y quiere decir que sea perpetua, que una vez alcanzada en esas condiciones y esas condiciones prevalezcan, no va a variar. Ha de ser siempre un estado colectivo, pacífico. Entonces aquí no hay la cultura de paz en el sentido de que abramos nuestros, abramos nuestros corazones, aceptemos a él, no. No, es decir, la concepción de paz de Kant es resultado de su idea de que la guerra es producto de la acción humana según impulsos bajos, animales de dominio. Y eso está en la manera de ser del hombre, pero él también cree que es posible que se aminoren, que disminuyan esos impulsos y que la razón prevalezca. Y si prevalece en mi acción individual una manera de actuar y relacionarme con los demás, como fines, no como medios, obra de manera tal que tomes a otro o a los demás como fines en sí mismos y no como medios, entonces la guerra no tiene sentido, no tiene posibilidad de declararse ni de continuar y tampoco los estados, porque los estados tienen sentido. Es decir, ¿para qué existe un estado? Para precautelar, estamos hablando de estados nacionales, ¿no? Para precautelar los intereses nacionales, para resguardar las fronteras, es una típica respuesta. Lo que quiere decir es evitar que nos invadan, evitar que nos conquisten, evitar que nos desmembren. Para eso existen los estados, tanto en lo referido a su poder bélico, como en lo referido a su sistema legal, sistema de leyes y al gobierno. Entonces, las leyes nacionales de un estado, los gobiernos restringidos al territorio, las fronteras resguardadas por los estados, cuando prevalezca la razón como causa de la acción humana individual y colectiva, van a desaparecer, y la paz perpetua supondrá un escenario totalmente distinto al que existía en el siglo XVIII, cuando Kant vivió, incluso con la irrupción de la Revolución Francesa. Entonces, hay una concepción, diríamos, filosófico-histórica, de la filosofía de la historia de Kant, que orienta la filosofía política de Kant. ¿Cuál es esa concepción filosófica de la historia kantiana? Que la historia tiene una finalidad, tiene un fin, tiene un propósito, tiene una meta a largo plazo. ¿Cuál es la paz perpetua? Y, dice Kant, el Estado cosmopolita. ¿Qué es el Estado cosmopolita? La negación de los estados nacionales. Es decir, un gobierno universal, de alguna manera sí, pero no un gobierno tenaz que oprime al individuo, que lo vigila, que establece leyes sólo para la nación, que resguarda las fronteras, y que varía de un Estado a otro, las leyes varían, la fuerza militar varía, y claro, a veces varía tanto, que gracias a esa variación, se producen guerras internacionales de conquista. Por ejemplo, la Federación Rusia sobre Ucrania, hoy día, si el hombre se conduce de una manera racional, y no uno, porque Kant se conduce irracionalmente, sino la mayoría, y la mayoría con posibilidad de frenar a la minoría irracional, la minoría que actúe irracionalmente, como animales, queriendo guerra, queriendo someter al vecino, pero la mayoría los controla, y no permite que esas pulsiones animales prevalezcan, sino al contrario, y progresivamente se va ampliando la acción racional humana, sobre la acción animal de los hombres, que obren como animales, como, por decir así, cosas donde exudan las pulsiones de poder, es decir, quieren dominar, quieren riqueza, quieren aplastar al otro. Cuando esas pulsiones sean sometidas, cuando no tengan posibilidad de cristalizarse en decisiones políticas, entonces, es presumible que desaparezcan los estados nacionales, y que andenga la paz perpetua, como consecuencia de la acción racional humana. En su filosofía de la historia, Kant habla de la astucia de la razón. ¿En qué consiste la astucia de la razón? Piensa que no es Dios, no habla de Dios en ninguna parte, es más, piensa que la filosofía no debe hablar de Dios, sino la razón. ¿Para qué es la razón? Bueno, hay diferentes compresiones de la razón. A nivel individual, aparece, por ejemplo, orientando la acción humana. ¿Cómo orienta? Por ejemplo, con los imperativos categóricos, como en el que acabo de decirles. Obras de manera tal que relaciones con los demás, como si fuesen fines en sí mismos, y no como medios. Es decir, no uses al otro, a la otra, para tus intereses. Bueno, que el hombre actúe racionalmente, supone también que aminora o aplasta esos impulsos animales provenientes provenientes de su propia naturaliza, de su propia forma de ser, pero que puede, puede someter. Aquí hay el problema, ¿no? Si la razón tiene fuerza para reprimir los impulsos animales. Pero bueno, al margen de ese problema, Kant piensa que hay otra forma de la razón, que no es la razón individual que conduce la acción moral, sino es, podemos decir, la razón en su más amplio sentido, extensión y entatividad, es decir, lo que es la razón. No plasmada en el hombre que actúa racionalmente, que también es la razón, pero en un nivel diferente, una forma diferente, la razón en un sentido ontológico es lo que guía a la historia. Y el texto claro, no hay que confundir con Dios, que desde antes de la creación ya sabía lo que iba a pasar hasta el último día del juicio final. Nada de eso es propio de Kant. ¿Qué piensa de la razón como el ser de la historia? piensa que la razón permite, por decir así, no es que tenga una voluntad, ¿no?, pero da lugar a que exista la guerra. ¿Qué significa eso? Que en el decurso de la historia, desde el inicio de la humanidad hasta el siglo XVIII y posteriormente en especial, han habido guerras con una finalidad, no como un producto, ya he explicado por qué se dan las guerras, porque el hombre actúa por impulso, etcétera. Pero hay una finalidad de la existencia atribillada de guerras, es decir, enfrentamientos bélicos violentos. ¿Cuál es esa finalidad? Que el hombre descubra que es posible vivir sin guerras. Parece un poco paradójico, ¿no? Las guerras existen para que nos demos cuenta que podemos vivir sin ellas y para que veamos cuáles son sus causas y descubramos quiénes son los que actúan como animales queriendo oprimir al otro, queriendo esclavizar al otro, queriendo expropiar al otro, queriendo enriquecerse él y sus atláteres y que incluso pueden precipitar guerras internacionales que desangren a la población y que lleven a la pérdida del Estado natural, del territorio del Estado. Entonces, las guerras existen para que descubramos que podemos vivir sin ellas y que debemos vivir sin ellas. y esa es la llamada astucia de la razón, es decir, la razón permite ver lo que no debe ser para que no sea siendo. Y claro, teniendo esta concepción metafísica racional de una filosofía de la historia de carácter teleológico, ¿cuál es el telos de la historia? La paz perpetua y el Estado cosmopolita. ¿Qué significa el Estado cosmopolita? Ya he explicado lo que es la paz perpetua. Estado cosmopolita quiere decir no Estado nacional, sino un Estado global. Uno solo que tiene poder militar sí, pero para no hacer la guerra a otros, eventualmente para reprimir a las personas que actúan según el impulso animal. entonces hay algo de resguardo por la fuerza para el mantenimiento de la paz global. Este pensamiento es el precursor de las Naciones Unidas. Kant es el filósofo que ha anticipado la existencia y sentido de las Naciones Unidas. Obviamente las Naciones Unidas existen como una entidad supranacional, global, pero con la existencia de los Estados Nacionales. Kant pensaba que tienen que desaparecer los Estados Nacionales. ¿Por qué? Porque tienen que desaparecer esas tendencias a invadir al vecino, robarle su territorio, apropiarse de sus riquezas, esclavizar a su población, asesinarla, etcétera, etcétera. El Estado cosmopolita no tiene leyes explícitas, tiene orientaciones en cuanto a sus leyes con validez global. No se restringen a unas personas, a un territorio, es para todos, y son orientaciones generales, al estilo de las máximas. Una máxima, ya les he dicho, otra máxima, ¿no? Por ejemplo, obra de manera tal que la máxima de tu acción sea ley universal. Eso seguramente ustedes estudian en ética, ¿no? Esa es la principal máxima de la ética kantiana, entonces, cuando el hombre se conduzca moralmente, cuando entienda que las guerras son una consecuencia de la acción animal de los seres humanos, y cuando comience a actuar individual y mayoritariamente según la razón, tomando a los otros como fines en sí mismos y no como medios, entonces, van a desaparecer la guerra, los estados nacionales, las leyes nacionales, porque las leyes nacionales, además que varían de un estado a otro, solo se cumplen en el país donde tiene vigencia ese sistema jurídico. y por eso su filosofía política está, por decir así, dirigida por su filosofía de la historia, el telos de la historia, paz perpetua, estado cosmopolita, es lo que Kant cree que de alguna manera va a llegar la historia a ese telos, la historia universal, no la historia de un país, la historia universal, va a llegar al momento en el que la mayoría de la población mundial va a actuar, va a conducirse según la razón y no según sus apetitos, según sus pulsiones de poder, según su deseo de dominar y aplastar al otro. Y cuando llegue eso, desaparecerán las guerras, que desaparezcan significa que la paz será perpetua, no habrá retroceso, porque además se precautelará que quienes dirijan, no sea, pues una casta de políticos que se enriquecen en cada país, porque además desaparece el Estado nacional. Habrá algunos principios generales para la humanidad, no habrá fronteras, fíjense. Bueno, entonces, esa es la filosofía de la guerra según Kant, especialmente en su libro La Paz Perpetua, pero también en otros textos, artículos que publicó y está desplegada su concepción con una base, un sustento filosófico de la historia y su visión que en la historia se conoce como teleológica, es decir, hay un telos, es el telos el final, a eso va a llegar la humanidad. Claro, Kant no es el único filósofo teleológico de la historia, hay varios, los más importantes son filósofos teleológicos de la historia, los más importantes pensadores del occidente, Hegel, Marx, Koch, son filósofos teleológicos de la historia y por lo tanto su telos orientan la política, es como el programa macro de la política, el gran programa político que deberían tener los que hacen política, es un programa macro a largo plazo que supone el final de la historia, a eso se va a llegar, según el telos pues claro, según Kant a esto, paz perpetua y estado cosmopolita. Fíjense, ningún estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura. que grave sería que dos países en guerra no puedan dialogar, no puedan negociar, no puedan establecer condiciones de paz. por ejemplo, el empleo en el estado enemigo de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a la traición, etc. tiene que haber también reglas de la guerra, para que acabe la guerra, no para la paz perpetua, sino para que las guerras no sean infinitas, es decir, estado de guerra siempre, y llegar a extremos. cuando hay guerra entre dos países, hay que cumplir ciertas pautas, incluso en ese contexto, no porque es contexto bueno, es indeseable, pero para superarlo tiene que haber pautas que se cumplan, por ejemplo, ¿qué pasa si uno comienza a contratar mercenarios? ¿qué pasa si comienza a hacer uso de tácticas como, aquí dicen, el empleo en el estado enemigo de asesinos, esos son los mercenarios, envenenadores, o sea, tácticas ya últimas, ¿no? Y eso escribe en el siglo XVIII, fíjense, se compromete algo con el enemigo y quebranta eso, porque ya vamos a adecuar tres días en paz, ¿por qué motivo? Y después continuamos, pero traición a su propio compromiso, otro tipo de traición, y se nos motiva la traición, o sea, la guerra no hay que entender como el escenario que todo está permitido, y para que haya reglas que los países incluso en guerra las cumplan, debe existir pues cierta estructura más allá de los países, que los países tengan que obedecer, incluso cuando están en guerra. fíjense lo grave que es incumplir todo acuerdo internacional sobre la guerra. Hoy día, en teoría, hay pues convenciones, sin acuerdos internacionales para entrar en guerra, por ejemplo, no se puede destruir, asesinar, bombardear, diríamos hoy, en el caso de Kant, no, pero hoy decimos no se puede bombardear instalaciones civiles, ni matar a civiles. Que haya como daño colateral, bueno, todavía se puede aceptar en alguna medida como algo excepcional, porque también hay otros que usan a las mujeres y niños como escudos, eso tampoco se puede hacer, entonces hay convenciones que establecen las reglas de la guerra, según el momento histórico, hoy día es siglo XXI, hay, ¿Putin las cumple? No, se ríe, las transgrede día tras día, ¿qué significa eso? Que su guerra no es solo contra Ucrania, es contra todo el sistema que reconoce esas limitaciones, que establece esas reglas, la Convención de Ginebra, por ejemplo. Entonces, en los hechos, él está dando lugar a un enfrentamiento imposible de resolver, imposible de resolver, por la vía racional, dialogica, que genere un mínimo de confianza en el enemigo. ¿Quién va a confiar en Putin como enemigo en una guerra, si es capaz de hacer lo que está haciendo en Ucrania, si no respeta en absoluto ninguna convención délica internacional? y claro, por eso también la convención, la estructura establece como la convención de la Ayer a presazo, porque ha cometido crímenes, debe ser juzgado, hay suficiente evidencia de crímenes de lesa humanidad, deportar niños, fíjense. Bueno, entonces, ¿qué dice Kant? Incluso llegando a esa situación hay que cumplir ciertas normas, ciertas pautas, ciertas reglas, porque él cree en un sistema supranacional y cree que cuando se realice la paz perfecta y desaparezcan los estados nacionales va a existir como único conjunto de normas globales las establecidas por el Estado cosmopolita, así lo llaman, Estado cosmopolita. Estas estratagemas, traiciones, crímenes, matar mujeres y niños, contratar mercenarios, reírse de la propia palabra y los propios compromisos, son deshonrosas. Dice Kant, esto está, es textual, no es algo elaborado a partir de su pensamiento, sino literal. pues aún en plena guerra, es decir, en plena guerra de un país contra otro, ha de haber cierta confianza en la conciencia del enemigo, claro, tiene que haber un mínimo de confianza de que si llegamos a acordar términos de paz se van a cumplir, de que no me esté engañando, de que no es para que yo dé un paso atrás y me destruya y me aplaste. Entonces, si no hay eso y eso depende de cómo se conduce cada actor bélico, no hay posibilidad de solución pacífica. todo depende de la acción de los actores que entran en conflicto. De lo contrario, no podría nunca ajustarse la paz y las hostilidades degenerarían en guerra de exterminio. Fíjense, claro, esa es la consecuencia. Que la guerra va a tener tal escalada que ya no es posible ninguna negociación, ningún compromiso, ningún acuerdo y va a ser a matar hasta el final, hasta el último sobreviviente. O bueno, matar a todos los que puedan resistirse y al resto esclavizarlos o hacerlos desaparecer, el holocausto, por ejemplo, etc. ¿no? Entonces, esta frase fíjense como muestra que pese a la guerra que expresa la acción animal-humana, incluso en esas condiciones es necesario que haya algo de razón, es decir, de que haya un impulso racional que oriente a los hombres y especialmente a resolver, superar esa situación de guerra y eso supone cierta confianza en el enemigo, en la conciencia del enemigo. Esto se aplica muy bien, ¿cuál sería el peor escenario de la guerra actual de Rusia invadiendo Ucrania? Es evidentemente el apocalipsis nuclear final, porque claro, como no se puede confiar en este individuo, como lo que dice está siempre teñido de mentiras, como no tiene palabra, como no tiene dignidad humana que le obliga a cumplir lo que se compromete, como no es una persona que actúa por la razón sino por el instinto animal que le motiva, no ha de tener reparos en precipitar un conflicto relativamente local, aunque no es local, ya involucra a la mayor parte de los países del mundo, por lo menos a los países de la Ocrania, los 32 países y obviamente a sus aliados, como los rusos, etcétera, ya es un conflicto que alcanza parte importante a nivel global, es decir, involucra la mayor parte de los países del mundo con poder militar, entonces como no se puede razonar el desemboque puede ser el exterminio, aquí habla del exterminio en términos del del actor en lucha, el del actor en la guerra, pero puede ser el exterminio incluso de uno mismo, eso ya es el extremo, el exterminio de la humanidad, nosotros mismos, porque claro, un enfrentamiento nuclear no va a haber ganadores, eso está absolutamente establecido, hay detonaciones nucleares y la escalada es imparable hasta la destrucción casi de todos, es decir, la autodestrucción de la humanidad, entonces fíjense que importante para Kant es conducirse racionalmente y como él apuesta por decir así en la razón como causa de la dirección de la acción humana para la paz perpetua, que él no ve como una cuestión de llamar a la conciencia, sino de tener en cuenta que todo ser humano por muchos impulsos animales que tenga tiene también capacidad racional y esa capacidad racional de entender las cosas siguiendo no los impulsos tomando a los otros como fines actuando según máximas que se instituyan en leyes universales las máximas de la ética kantiana es posible que llegue un momento es deseable que llegue el momento en el que prevalece mayoritariamente sobre la población del mundo la razón y no los impulsos animales como consecuencia de eso se produzca la paz perpetua y el estado nos lo cuenta bien vamos a ver ahora otro pensador si alguien tiene algún comentario a la filosofía de la guerra de Kant que diría con algún comentario o alguna pregunta algo breve en primer lugar en que obra específicamente se encuentra esto de Kant la paz perpetua se llama así ok y segundo no sé si es que estoy haciendo una comparación para pero suena un poco o mucho al pensamiento de Maquiavelo toda esta tendencia de lograr tal vez un fin que usted dijo que no lo llaman fin esta paz prácticamente requiere tal vez unos medios que de alguna manera lo vincularía a un pensamiento de Maquiavelo es al contrario si alguna máxima tiene Maquiavelo es obra de manera tal que uses a los otros como medios y no como fines es exactamente lo contrario a Maquiavelo o sea para Maquiavelo todo fin justifica los medios aunque no lo haya dicho ese es el sentido de su filosofía política es decir el príncipe puede hacer lo que quiera pero no tiene que querer tonterías tiene que querer lo que le aumente el poder lo que le incremente el poder lo que le preserve el poder si tiene que encontrar mercenarios que asesinen a hombres y mujeres que lo haga pero no va a contratar a mercenarios traidores no va a contratar a mercenarios que no tengan capacidad militar tiene que ser inteligente tiene que contratar a estos mercenarios para que maten a estas mujeres a estos niños para que así la consecuencia sea a su favor el fin que es la consecuencia a su favor justifica los medios es exactamente lo contrario de Maquiavel la filosofía política de Kant pero no solamente contratar mercenarios mentir que dice Maquiavel divide y reinarás y como se puede dividir por ejemplo comprometir ahora somos aliados vamos a pelear contra este pero en un momento dado yo llevo la guerra al aliado o le traiciono y me alío con el enemigo común para aniquilarlo todo eso es legítimo en la política según Maquiavel todo eso es resultado de un buen príncipe de un buen ejercicio del gobierno ¿cuál es el buen ejercicio del gobierno? es ser traidor es dividir para reinar es tener la actitud de la soja o de león y para eso hay que ser inteligente pero además hay que conocer conocer la historia el príncipe es decir el que gobierna que no conoce la historia claro es víctima de la providencia es decir de lo que pase del azar y de la providencia para no ser víctima del azar y de la providencia y tener control sobre lo que pasa políticamente hay que conocer la historia y conocerla muy bien para que sabiendo lo que le ha pasado a fulanito que hizo esto en una situación similar a mí me puede pasar ese es el conocimiento histórico tiene una finalidad política en Maquiavelo entonces no se puede comparar porque son exactamente lo opuesto Kant dice emplea al otro como ve al otro relaciónate con el otro como fin en sí mismo ¿qué significa eso? que yo no puedo usar al otro para mi beneficio en lo que sea si yo tengo una relación de pareja y mi pareja es para satisfacer mis deseos no estoy obrando moralmente aunque lo logre peor si lo logro estoy usando esa persona como un medio para mi fin y claro en la política eso es mucho más evidente ya vengan ayúdenme hagan campaña ganamos me alío con el enemigo el competidor les doy les doy cargos etc y ustedes tontos que me han hecho caso gracias hasta luego esas actitudes políticas que para macabélo no tienen ninguna condena moral ¿por qué no hay condena moral? pues realizamos el fin he logrado mi finalidad estos tontos han trabajado para mí me he aliado con estos y ahora les doy la puñalada por la espalda ¿qué me interesa? ¿quién me va a juzgar? ¿quién me va a condenar? y el primero que lo haga le persigo lo torturo contrato agentes de vigilancia todo eso es macabélo macabélo es la acción de la real política ¿qué es la real política? tener la capacidad de ejercer el poder para aumentarlo para preservarlo sin resquicio moral nada es un obis un obstáculo para que el príncipe decida y haga lo que convenga es lo que conviene lo que la historia le muestra no es la moral para nada la historia le enseña y la historia especialmente de los tiranos de los conquistadores de los grandes líderes militares que no tienen misericordia que han sido exitosos en sus campañas políticas y militares entonces no se puede comparar salvo como absoluto contraste diríamos que macabélo porque macabélo tiene una idea negativa del hombre hemos hablado de eso por una clase ¿qué quiere decir una idea negativa del hombre? que el hombre que el ser humano es un echado de vicios es un conjunto de aspectos deleznables es mentiroso engaña traiciona asesina cuando puede quiere siempre estar por encima del vecino siempre quiere eso aunque sea un pobre campesino quiere ser más que el campesino que vive al lado y peor si es un príncipe quiere estar por encima de los príncipes de los reinos vecinos entonces la visión del hombre de macabélo es absolutamente negativa el hombre no es un echado de virtud al contrario y quien es arena ya príncipe gobiernanos de manera moral como vas a torturar como vas a asesinar no nos lleves a la guerra son unos imbéciles porque el príncipe puede engañarse si tiene razón y después hace justamente lo contrario o sea el príncipe puede hacer lo que quiera sin ningún resquicio moral sin ninguna cortapisa moral sin ningún principio ético que le diga no hagas eso todo está permitido y cuando está todo permitido cuando usa al resto el conjunto de los vasallos como medios no como fines entonces la realpolitik ¿quién enseña? enseña a gobernar sin moral enseña a gobernar con conocimiento histórico y enseña otras pautas que son extraordinariamente importantes ya yo conozco la historia muy bien yo no tengo moral no importa un cuerno que haya exilados desaparecidos asesinados perseguidas las familias desintegradas no me importa todo eso acrecenta mi poder y eso es lo que me importa me va a ir bien soy inteligente conozco la historia soy culto no soy un ignorante el peor el príncipe pero peor para el mismo es el ignorante no para los súbditos pero para el mismo ¿por qué? porque como no sabe nada de la historia decide a tiendas a ver ¿cómo me va ahora? no el que es buen príncipe sabe cómo es la historia sabe fulanito sultanito hace 500 mil años aquí o en mil kilómetros distantes ha pasado esto y como sé lo que ha pasado en una situación similar decido ya soy inteligente soy culto conozco la historia no tengo un ápice de moral tengo el poder todo lo que decida me va a ir bien según Maquiavelo posiblemente no me vaya bien de manera absolutamente segura hay una gran probabilidad que me vaya bien pero hay un margen y ese margen es el azar que puede pasar algo que nunca antes pasó que me pase a mí y no me vaya como le fue a fulano como le fue a sultano en la historia ese es el azar entonces Maquiavelo también dice el buen príncipe debe tener en cuenta el azar el buen príncipe no debe tener nada de moral ser amoral el buen príncipe debe conocer bien la historia ahora claro algunos son flojos no se cultivan pero que contraten eruditos a eruditos a morales no a eruditos con discursos morales cuando hablamos de discurso no estamos hablando de de lo que piensen sino de lo que dicen porque también la política es hacer algo diferente a lo que se dice y decir algo diferente a lo que se piensa eso es muy importante de diferenciar lo que piensa realmente el dirigente y lo que dice en el discurso no coincide por lo general y la gente torna cree que lo que piensa es lo que dice no es así eso es la mentira política bueno pero ese es otro tema entonces si tomo en cuenta el azar si tomo en cuenta que soy amoral si contrato a personas cultas que conocen la historia y si yo tengo la inteligencia para decidir probablemente me salga bien lo que decida y cuando sale bien cuando mantengo el poder y cuando lo incremento lo peor es perder el poder eso es lo peor para un principio bueno entonces eso está fuera de todos los razonamientos de Kant de toda la posición de Kant que en el fondo lo que condena es la inmoralidad la inmoralidad humana de actual propulsión y más de los gobernantes que llevan a la guerra por ese impulso entonces bueno está bien traer a colación Maquiavelo pero hay que ver las enormes diferencias con el pensamiento posterior fíjense Kant hacia 1512 escribió El príncipe aunque no se publicó hasta años después además no fue publicado para perdón no fue escrito para ser publicado era una carta a la dinastía de los Nérix haciendo honores y salamería a Guillermo el magnífico entonces son tres siglos después bueno dos siglos y medio después en que Kant retoma el discurso moral y habla de la razón cuando ya tres siglos antes y medio después Maquiavelo había dicho no pues la filosofía y la ética molestan a la política no debería haber ninguna posición que reivindique la acción moral de los que gobiernan al contrario pero eso le dice solo a los gobernantes es muy absurdo que les diga eso a los gobernados por eso no era una obra para publicarse y que el gran público de Florencia lo aplaudan no era para las élites la élite de los esforza de los Mérix bien algún otro comentario bueno vamos a pasar a otro autor que también tiene una filosofía de la guerra en este caso hemos hablado ya un poco de Hegel cuando hablamos de Heráclito de acuerdo y hay que tener en cuenta lo que para Hegel es sustantivo en el desarrollo de la totalidad ¿qué es la totalidad? bueno él dice la idea pero se refiere a todo aquí es todo incluye todo lo real ya sí incluye todo lo real pero incluso más allá la inclusión va mucho más allá que sólo lo real todo lo real ¿qué es lo real? lo que existe en el tiempo en el espacio y se puede percibir eso es lo real todo lo que vemos aquí es real sí del aire no que no lo vemos es real hay cosas que son reales y no se ven pero existen y de alguna manera se sabe su presencia yo puedo sentir el aire si me golpeé en la cara bueno todo lo real se incluye pero también se incluye lo que hoy se llama lo ideal por ejemplo los números los números no son reales bueno está bien el tiempo también es parte del todo y hasta la nada fíjense parece un poco raro ¿no? porque la gran triada hegeliana es el ser la nada y el devenir y eso es parte del movimiento de la super triada hegeliana esto esto si es entrar en profundidades metafísicas de alto vuelo asumir que la totalidad es dialéctica ¿qué significa? ya hemos hablado con Heráclips ¿se acuerdan? la manzana y demás y si no se acuerdan bueno gracias a Pablo tienen la grabación pueden verla creer que todo implica lucha de contrarios idea heraclitiana es asumido por ese contenido es asumido por Hegel como algo aplicado a todo Hegel sentía mucha admiración por el hábito lo demás lo ha estudiado profundamente y él claro establece la dialéctica ahora ¿él se inventó esto de texantítesis y síntesis? no ni siquiera eso es de ejemplo eso lo tomó de Fichte que es otro filósofo alemán pero Fichte desarrolla estos conceptos en un contexto filosófico restringido en cambio Hegel instituye estos conceptos como los que ordenan la totalidad todo es texantítesis y síntesis entonces aunque no son conceptos suyos les da un carácter ontológico universal es decir el ser es dialéctica el ser se despliega como dialéctica el ser es lucha de contrarios en la totalidad y en la parte entonces pensar que la totalidad incluye siempre enfrentamientos siempre lucha de contrarios en los ejemplos ¿no? en la historia en la sociedad en el mundo natural hay claro que hay claro que hay enfrentamiento lucha competencia guerra propiamente no no se puede decir ah mira están en guerra leones contra cebras por decir algo no es guerra ¿no? eso no está bien aplicado el concepto la guerra siempre es humana pero que hay enfrentamiento que hay agresión que hay lucha por la sobrevivencia eso no se puede negar y Hegel lo mismo que Heráclito concibe la lucha de contrarios como algo universal que está en todas partes y que está patente en toda manera de ser de las cosas incluidos los entes ideales incluido el tiempo incluido todo pero además añade algo muy importante que Heráclito no es así algo es de una manera perfecto esto es así con estas características ahora bien eso no puede permanecer así indefinidamente su propia constitución ha dado lugar a que alguna algunas partes diferentes de esta de este ser constituido se articulen como su antítesis y finalmente esa articulación tiene forma y se enfrenta a la tesis es decir nada puede ser absolutamente eso mismo siempre sino si ha de surgir de una y de muchas formas la antítesis y esa antítesis va a enfrentarse en último término contra la tesis y va a surgir algo nuevo es decir del enfrentamiento de la tesis y la antítesis ha de surgir la síntesis que es algo nuevo y superior a ambos y tiene algo de ambos de la tesis y de la antítesis entonces la síntesis no es que yo gané la tesis ganó la antítesis perdió viceversa sino que los dos perdieron y los dos ganaron perdieron porque de alguna forma desaparecieron ya no son lo que eran ya no se mantienen como fueron pero los dos ganaron porque parte de los dos aparece en el nuevo en el nuevo ente en la nueva cosa en la nueva realidad de esto que es así y que tiene a ambos y no es ambos y que es superior a ambos entonces hay pues como cierto optimismo en que la totalidad es siempre superación de alegría en la ciencia de la lógica así se llama el libro la ciencia de la lógica y que es la aufhebung es la superación de la lucha de contrarios es la cristalización de algo superior a los dos términos enfrentados es como el resultado siempre más que cada uno de los contendientes y además eso da lugar a que la síntesis que es resultado de la expresión de ese enfrentamiento genere otra antítesis convirtiéndose ella misma en tesis entonces aquí esta fiencia es como un diagrama por eso dicen nuestra filosofía es el círculo de los círculos porque la filosofía muestra eso como se va desplegando círculos son como círculos que es este elipse que va así que va siempre hacia lo superior se enfrenta la tesis uno con la antítesis uno y surge la síntesis uno pero la síntesis uno se convierte en la tesis dos que T tiene siempre de tener la antítesis dos y de esa contraposición va a surgir la síntesis dos y esa síntesis dos se va a convertir en la tesis tres va a ser la tesis tres en cuanto aparezca la antítesis tres y de esa confrontación va a surgir la síntesis tres y así sucesivamente entonces la dialéctica está muy bien ordenada hay un orden fantástico de la dialéctica porque además todo esto el sistema Hegeliano es siempre triádico que incluye tesis antítesis y síntesis de manera que la síntesis se convierte en nueva tesis y así sucesivamente y hay también como una obsesión en que lo que todo es tres 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 como hay tres en la super triada como hay tres en cada uno de los elementos o momentos de la super triada y cada síntesis se convierte en tesis de algo superior entonces aquí veamos por ejemplo la filosofía del espíritu hay tres grandes momentos de la filosofía la ciencia de la lógica desarrollada de manera realmente misada misada porque uno lee una página y no quiere leer más como él dice es el reino de las sombras todas son abstracciones todo es abstracto todos son conceptos abstractos pero ordenados dialéticamente y ese es el primer momento de la super triada después a esto que es el primer momento ¿qué significa? significa que la totalidad se ha constituido en un momento inicial en el reino de las sombras es decir sin existencia de nada lo primero que existió fue un conjunto de condiciones abstractas de los conceptos en sí mismos como tales como conceptos como contenidos teóricos abstractos sin nada real sin universo sin planetas ni nada sin hombres mucho menos solo solo categorías solo contenidos teóricos abstractos y esos contenidos es como si se desenvolvieran a sí mismos en el desenvolvimiento dialéctico de este movimiento sinusoidal hasta que finalmente llega un momento en que ya no pueden existir solo como sombras y deben existir como materia como algo real en el espacio y ese es el segundo gran momento del ser es el momento de la naturaleza ¿qué es la naturaleza entonces? es como si este mundo de sombras se sobrepasara a sí mismo se extrañara a sí mismo es decir ya no es como fue este ese momento sino que da un salto cualitativo y aparece algo diferente a lo que antes hubo muy diferente que es la materia por eso se dice que en la filosofía hegeliana la materia proviene de la idea por eso esa expresión bueno no es la idea propiamente sino es el reino de las sombras de la ciencia de la lógica porque la idea es todo eso no es preciso pero la idea en general la concepción en general está bien ¿qué quiere decir entonces que se extraña al mundo de las sombras y se vuelve material que aparece en el segundo momento que es la filosofía de la naturaleza y se va desenvolviendo desde la materia bruta por decir así o tal vez la materia prima como decía Aristóteles va por dialéctica todo es dialéctica por entendimientos de contrarios y superación de la aufhebung que es decir de la superación dialéctica de la síntesis va apareciendo una otra otra y todas las cosas materiales hasta todo lo que antecede al hombre entonces animales plantas el planeta los mares etcétera los volcanes el sol y todo lo que ha seguido un proceso dialéctico larguísimo teniendo en cuenta además la teoría de Kant que es la teoría de Kant y la place de la nebulosa originaria lo primero que existió fue una gran nebulosa y Kant no habla de creación ni de Dios ni de nada tampoco Hegel habla del ser algunos dicen usted está hablando de Dios solamente con otro nombre y es una su concepción es una idea de que todo es Dios es decir es una visión religiosa en el fondo pero a eso no vamos a entrar no es así en mi opinión pero bueno entonces todo lo que existe materialmente hasta antes de la aparición del hombre es la naturaleza y el tercer gran momento de la super creada es lo que aparece después que se llama filosofía del espíritu y la filosofía del espíritu es lo que tiene que ver con el hombre todo lo que tiene que ver con el hombre incluida la historia e incluido el mismo el mismo Hegel y claro tiene un aspecto muy importante por ejemplo de Napoleón en la dimensión política entonces lo que fue extrañamiento lo que fue alienación así habla el reino de las sombras se alienó se extrañó se sobre sobrepasó a sí misma se sobrepasó a sí mismo ese mundo de las sombras se dio lugar se dio lugar a la naturaleza corpórea y ruda pero al final aparece el hombre el hombre es como la síntesis del abstracto lo material y el espíritu el espíritu el espíritu claro tiene diferentes formas de existencia y la forma más alta de existencia del espíritu es la filosofía por debajo está la religión y por debajo está el arte por eso son las tres todo es triádico todo absolutamente triádico y por ejemplo el arte también es triádico existe como arte simbólico clásico y romántico y el romántico es superior al clásico y el clásico enfrenta al simbólico es decir todo está siempre sumamente ordenado es increíble lo que la mente de Europa como lo llamaban a Hegel hizo ordenar la totalidad en un esquema dialéctico perfecto con miles de páginas escritas y miles de lecciones y partidas por él bueno vamos a ver a continuar la próxima clase Hegel hemos visto ya los aspectos importantes de la próxima clase hegel de la próxima clase